Constituyente y ahora Fast Track, columna de Germán Vargas Lleras. Ya el país estaba suficientemente preocupado con la propuesta de la Constituyente para que ahora tengamos que hacer frente al Fast Track presentado por Pedro en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Para los que se preguntaban a qué había llegado Juan Fernando Cristo al gobierno, pues ahí está parte de la respuesta, a replicar lo hecho por el mismo gobierno en el gobierno Santos con esa iniciativa. Para que se den una idea del alcance del instrumento propuesto y bautizado como Fast Track, basta recordar que es un insólito mecanismo cuyas características principales se pueden resumir en que el trámite de los actos legislativos y las leyes se vuelve cosa de días, pues se recortan los tiempos y se limita la intervención de las demás ramas del poder público. Vean, en primer lugar las iniciativas del gobierno se tramitan en comisiones conjuntas, así se trata de reformas de la Constitución, lo cual hoy está prohibido. Las reformas constitucionales se aprueban en una huerta y no en dos, lo que significa pasar de 8 debates a 4, o mejor, a 3, ya que las comisiones constitucionales sesionan conjuntamente, lo que también está prohibido para aprobar reformas constitucionales. Los tiempos entre debate y debate se acortan a la mitad, con lo cual una reforma constitucional podría ser aprobada en menos de un mes. Todo puede aprobarse en sesiones extraordinarias, lo que tampoco se puede sin el régimen excepcional propuesto. Todas las votaciones son en bloque, o sea, sí o no. Ningún otro tema puede ser discutido en el Congreso, pues esto tiene total prioridad. Y como si esto fuera poco, el control de la Corte Constitucional no se puede hacer sobre el contenido de los temas, sino solo sobre el trámite de estas, con lo cual se limitan absolutamente su competencia y funciones. Además, los términos procesales para que la Corte resuelva se reducen a la tercera parte, sin posibilidad de prórroga. La única vez que se ha hecho uso de este extraño mecanismo fue en el marco del proceso de paz del gobierno Santos, y vale la pena recordar que en su momento se utilizó para aprobar temas tan delicados como la creación de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de Representantes, para los periodos 2022 y 2026, y 2026-2030, y la Jurisdicción Especial para la Paz para regular el componente de la incorporación política del acuerdo final. Este instrumento en manos de Petro reviste la mayor gravedad porque, tal como ha anunciado, su pretensión es acudir a este para aprobar toda su agenda de cambio, lo cual no solo incluye todos los temas comijados por la llamada paz total, sino otros tan comerciales como la modificación de las normas que regulan las vigencias futuras y el plan fiscal del mediano plazo o aquellas relativas a la distribución del sistema general de participaciones o las que desarrollan su plan Marshall, o las inversiones por dos. También se buscaría con este mecanismo extender el plazo para la implementación del acuerdo de paz por siete años más. Pero estos son solo algunos de los temas mencionados por incluirse en este edificio, porque perfectamente podrían entrar a considerarse otras iniciativas ya negadas por el Congreso como la reforma a la salud o de la educación, y por supuesto, todo el paquete ya anunciado para el segundo semestre, que incluye una nueva reforma tributaria, la reforma de justicia, la de servicios públicos, la laboral o el cambio de la regla fiscal que tanto los incomoda. Y yo me pregunto ¿por qué no el acuerdo con el ELN o la propia reelección? Todo será posible bajo la sombrilla de la paz. El Congreso de la República no debería ni siquiera considerar esta propuesta, y yo agregaría que también es difícil legislar en este ambiente sin que ante la justicia no haya aclarado todo lo concerniente al escándalo de la unidad de gestión del riesgo y al pago de más de 208 mil millones de pesos en sobornos, que apuntan a que todo este entramado de corrupción se orquestó al más alto nivel del gobierno, incluidos los ministerios de Hacienda e Interior, para aceitar el trámite de leyes aprobadas. ¿O será que van a premiar estas conductas aprobando un mecanismo como el del fast track que limita el ejercicio del poder legislativo y el propio de la corte constitucional? El fast track es mucho más peligroso que la propia constituyente.